Desde la edemodernización lo que tratamos es despapelizar, una de las acciones que estamos haciendo en el municipio siempre es tratar de despapelizar, así que se va a hacer un cuestionario online a través de un formulario bastante básico, en realidad son 7 preguntas, los participantes van a estar contestando, pueden escanear el QR en la fiesta y hacerlo solos, también vamos a tener a algunos agentes que van a estar encuestando para tratar de tener la mejor medición posible, haciendo un muestreo y tienen que responder, nombre, apellido, los últimos 3 del DNI, en qué, a cuántos kilómetros está del evento, si son de Belville o no, y después, por ejemplo, si vinieron en auto, si vinieron acompañados, cuántas personas vinieron, si el auto es a NAFTA, si es a DIS, el GNC, y nada más, o sea, es bastante sencillo, el incentivo es el sorteo, la verdad que realmente para nosotros significa mucho que la gente se comprometa a responder a este cuestionario, porque nos va a servir un montón, y tenemos un incentivo de sorteo de premios, digamos, el primer premio es una camiseta de la selección firmada por Kempes, el segundo premio y tercer premio, pelotas también oficiales firmadas por Kempes, así que estamos recontentos de que puedan participar, vamos a hacer el sorteo después de la fiesta por una cuestión de organización, tenemos muchas cosas para organizar ese mismo día, así que posiblemente en el martes estaremos haciendo el sorteo en vivo de todos los que participaron.